¡Ey! Yo vivo en un campo alegre, me sigo en una sabana Y cuando he ganado brava, cantos para el detenerme ¡Quique! ¡Quique! Y cuando he ganado brava, cantos para el detenerme Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy pa' tanto alegre Que yo me voy pa' tanto alegre, pero mi amor, si no se quede Oye Beatriz, Ricardo, con cariño ¡Oscar y Vildona! ¡Oscar y Vildona! ¡Oscar y Vildona! ¡Oscar y Vildona! ¡No! ¡Oscar y Vildona! ¡No! 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 Música Música En ese campo yo vivo junto con mi compañera Porque hay que me contraria cuando me encuentro vivo Música Música Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, pa' Campo Alegre Yo me voy pa' campo alegre, pero mi amor, que no se quede ¡Jolio de los Reyes y toda la familia! ¡A lo que sí! A la chica en la mañana, soy guarreña en mi cultivo A la chica en la mañana, soy guarreña en mi cultivo Después me encuentro tranquilo, recorriendo la sovana Después me encuentro tranquilo, recorriendo la sovana Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy pa' campo alegre Que yo me voy pa' campo alegre, pero mi amor, que no se quede ¡Ey, ey! Música Gracias, 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 gracias